Seguimos como hacemos siempre con todo el ciclo de entrevistas y más allá que ya tuvimos la posibilidad de charlar con Gustavo Benedetti bueno, la idea es volver a charlar de nuevo quizá un poco más distendido, no tan protocolar como fue la otra vuelta, que en definitiva protocolar y también tuvo algo como es una entrevista primero, Gustavo, agradecerte mucho el hecho de haber accedido y tener la posibilidad de estar charlando no, bueno, buenos días Fernando y agradecerte algo por esta posibilidad que tu medio nos da y poder llegar a la gente cuando está trabajando, pensando en esto es decir, trata de buscar todas las vías para llegar a la gente y bueno, esta es una vía importante donde la gente a través de tu medio los puede escuchar Gustavo, más allá de la última vez que charlamos ¿cómo es el hoy, digo, por ahí, no? cuando ya se va directamente a una recta donde ya se viene por ahí lo que tiene que ver con internas primero y después, indudablemente, con lo que tiene que ver con la general pero vamos a lo que es la interna primero digo, ¿cómo se vive este tiempo? sí, ahora está, es como que se ha dividido el mapa electoral pensábamos que podía ser, cuando hablamos la otra vez que podía ser una posibilidad de que se votara con gobernador la elección de gobernador va sola y la de intendente, la municipal pasa para casi seguro la segunda mitad del año es decir, el segundo semestre del año yo, nosotros, más allá de la interna que puede hacerse nosotros apostamos a la unidad, al diálogo, al consenso pensamos que estamos posicionados para conducir este tiempo no quiero decir el radicalismo pero decir esta etapa que Rodito tiene o va a tener a partir del 2019 donde va a ser una etapa muy importante diferente a la que me tocó a mí en el 2003 iniciar y diferente también a la que va a terminar ahora con esta gestión de gobierno por eso apostamos a la unidad y apostamos a construir un espacio amplio desde el radicalismo desde los radicales que nos acompañan donde lo importante o lo prioritario sea Rodito es decir, trabajar tenemos un gran equipo un grupo de gente que está trabajando convencidos de que primero que tenemos un gran equipo de que conocemos cada rincón de la ciudad y estamos trabajando en eso es decir, con gente de todos los sectores y ese es el desafío es decir, la interna puede ser una circunstancia nosotros apostamos a que sea un paso que hay que darlo seguramente pero que tiene que ser superado con el diálogo y con el diálogo necesario dentro del partido pero fundamentalmente un diálogo hacia afuera donde podamos el próximo gobierno si me toca hacer a mí no tengo ninguna duda que va a ser con un espacio amplio abierto donde va a haber gente representativa de todos los sectores incluso me animo a decir que en una de las cuestiones que uno viene viendo a lo largo del tiempo por eso digo va a ser diferente porque la apuesta va a ser diferente en este último tiempo el vecinalismo tiene tres concejales y el Unión por Córdoba uno y nosotros pensamos conformar el Ejecutivo también de acuerdo a cómo se diagrama el Consejo Deliberante que tengan espacio dentro del Ejecutivo referente de las otras fuerzas para que también podamos trabajar en conjunto y que no exista por ahí lo que muchas veces se cuestiona exageradamente pero que en realidad pasa más de todo en las comisiones a veces queda más expuesto en las sesiones que son televisadas en las sesiones ordinarias de que por ahí se trata de sacar ventaja con cuestiones que son de interés público que son municipal y que son de interés de la gente en definitiva bueno y queremos que por eso pensamos plantear una propuesta con un espacio amplio abierto desde el radicalismo pero abierta a que los partidos que estén representados dentro del Consejo Deliberante también tengan la posibilidad de estar representados dentro del Ejecutivo de un futuro gabinete esa va a ser una de las ideas una de las acciones que nosotros pensamos llevar adelante pero fundamentalmente esto es interno para afuera es trabajar con la gente que el gobierno llegue a todos los sectores de la ciudad que sea inclusivo que el sur o el norte la orilla del centro tengan las mismas posibilidades porque lo que dije recién tenemos un presupuesto importante es una etapa diferente a la del 2003 que va a terminar el 12 de diciembre esta gestión donde hay un presupuesto importante donde pensamos que las prioridades de la salud la educación tienen que ser las prioridades que realmente se lleven adelante y no por ahí trabajar sobre acciones o que se gasten los fondos o que se utilicen fondos para otras acciones que son necesarias pero que son secundarias cuando hablamos de educación y de salud digo esto porque me ha tocado participar por ahí pareciera ser que no es bueno decir cuando uno participa en reuniones la cual tiene que ver con candidatos pero bueno en nuestro caso no es ese el punto el punto es que digo reunirse con áreas con gente que está en las áreas para interiorizarse lo que pasa en este caso hablo del hecho deportivo donde se ha tenido la posibilidad de estar en una mesa y compartir ahí más allá de la escena ideas con profes que están ligados al deporte bueno esto se hace con casi todas las áreas y es lo que estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo es decir así como lo hicimos con el deporte con la obra pública con gente que está en la función con la obra los servicios la salud el área de educación nosotros vamos a proponer la Secretaría de Educación como una secretaría nueva en el futuro gobierno pensando de los fondos que hoy la provincia envía o que el municipio recibe por coparticipación que queden destinados a generar programas de educación apostar a la creación entre una de las demandas hoy plantean los gabinetes psicopedagógicos que se vienen dando como una demanda de hace mucho tiempo que el Prenat que el área provincial que se encuentra en la Casa de la Cultura por ahí no llegan y que la demanda supera a la que lo que puede el Estado puede brindar nosotros vamos a programar o vamos a realizar un trabajo en conjunto donde el equipo de salud familiar que fue en su momento un programa provincial lo vamos a tener dentro de nuestro programa de gobierno y pensamos trabajar así como lo hicimos en educación en deporte y lo vamos a hacer con todas las áreas con gente profesional cada uno de su área algunos gente con experiencia del municipio más allá que no sea profesional que conozca la problemática y el pedido de la gente que es donde vamos recorriendo el pedido o el planteamiento de la demanda y que muchas veces la demanda tiene la solución o tiene la alternativa de cómo solucionar y que viene del vecino es decir eso es lo más importante Gustavo uno puede preguntar cómo es el hoy de Gustavo Benetti pero cómo es un día de Gustavo Benetti es con mucha actividad es decir mezclar la actividad del consejo que está relacionada que la gente por ahí lo relaciona con la actividad de la campaña que nosotros todavía no estamos en campaña yo siempre trato de por ahí ponerle frenos yo digo no quiero ser un líder de decir el que tenga que tomar las decisiones por eso el trabajo en grupo todos tienen que sentirse parte de este proyecto y que el pensamiento de un dirigente sea igual al de un profesional o al que conduce como en el caso mío es decir entonces o el pensamiento o la idea es decir trabajar sobre las necesidades fundamentalmente y bueno y el día a día es permanente es decir con reuniones con misis targentes con muchas reuniones en la oficina de participación que le hemos dado dos días a la semana estoy yendo a la oficina tratando de también de sacar muchas acciones muchas tareas que se van generando por el teléfono por los medios de comunicación donde la gente se comunica y te dice dónde te puedo encontrar bueno hemos analizado a través la oficina de participación porque me toca la posibilidad de ser concejal y que en unos días más seguramente vamos a estar generando algunas acciones más desde la oficina con la idea de más que la idea es con la posibilidad de resolverle algunas necesidades que hoy tiene la gente que son por ejemplo un turno a la ANSES que por ejemplo generar el CUIL cosas que a veces la gente mayor o gente que por ahí no tiene la posibilidad de ir tiene que ir y pagar en un lugar o en el otro tiene que ir buscando entonces nosotros desde la oficina pensamos darle un día para generar esos trámites lo pienso hacer como concejal es decir una función que creo que es importante son pequeñas cosas del día a día de la gente y que pensamos ayudar después sin duda que tenemos la posibilidad de gobernar va a ser el plan de gobierno y va a ser la acción que vamos a llevar adelante con los equipos que seguramente cuando haya convocatoria elecciones vamos a estar lanzando y anunciando así que se cumplen los plazos hoy los tiempos dicen que la elección de gobernador es el 12 de mayo y a partir del 12 de mayo seguramente trabajaremos para la elección local o para pensando ya en el armado de la lista hoy seguimos caminando y recorriendo la ciudad como concejal y como candidato saben decir que por ahí el poder otorga muchos amigos y en algunos casos enemigos por ahí desde que te ha tocado dejar la intendencia que balance haces con respecto a eso por ahí digo porque sabemos que hay gente que te tiene mucho afecto que es muy seguidor si realmente uno lo que te sostiene o lo que uno sostiene en esto es el afecto de la gente más allá de que uno cuando estuvo se puede haber equivocado puede haber quedado gente o ha tomado decisiones donde no ha beneficiado a todos pero bueno un poco también la función es esto a veces uno cuando toma decisiones en su misma casa a veces un hijo queda conforme el otro no hasta para irnos de vacaciones a veces yo creo que en esto el afecto de la gente es lo que me sostiene y lo que me hace a pensar de que podemos volver a gobernar la ciudad o trabajar sobre una propuesta con gente nueva que está muy entusiasmada porque quiere aportar es una etapa diferente 8 años atrás 16 años atrás armar era desde el comité o desde los partidos políticos con los que iban al comité hoy el armado está dado con gente que no tiene participación de comité ni de unidad básica y que está comprometida con la ciudad profesionales no profesionales vecinos representantes de instituciones es decir que yo los encuentro con mucha gana yo le decía lo otro día en una reunión esta etapa tenemos más gente que cuando arrancamos incluso cuando estábamos en el gobierno es decir que a veces uno en el gobierno como dijiste vos puede haber muchos amigos sobran los amigos y después a mí no me ha pasado eso es decir las relaciones de amistad y también lo importante es que muchos que son amigos míos han entendido de que no hay que mezclar la amistad con la posibilidad de llegar al gobierno y estar en el gobierno ocupar una función por eso el armado va a ser con gente que a lo mejor no tiene uno no son no los considero amigos míos porque no son de mucho tiempo pero que están comprometidas con la ciudad y los que tenemos que ser amigos tenemos que ser amigos de los proyectos tenemos que ser fanáticos de lo que vamos a hacer y de lo que nos comprometamos es decir ya sea en la salud en la educación en la cultura en todas las áreas que la gente demanda y que el Estado demanda ¿cómo ve la interna? mira voy a reiterar un punto que más allá de que todos dicen vos sos el único que queda yo creo que la interna se puede evitar si hay posibilidad de encontrar un camino donde así no sea yo el candidato es decir nuestro proyecto de gobierno va a estar a disposición del mejor candidato es decir dentro de los grupos de trabajo de los precandidatos que hay y hoy también está lo que ha pasado en Córdoba deja una marca yo creo que el armado de Schiaretti de este frente amplio hacemos por Córdoba es una marca que se va a ver reflejada el resultado de una elección y si le va bien sin duda es una cuestión para imitar la división del radicalismo donde quedó lista tres por un lado y cambia Córdoba por el otro también yo creo que los resultados del 12 van a a los que estamos trabajando por la unidad o por construir un espacio este va a dejar un sello en Arroyito como en todos lados es decir estadístico es decir si la gente vota porque hoy estamos pensando que los radicales se enojan si uno arma un frente pero el radicalismo votó a Cambiemos votó a la alianza es decir entonces por ahí son cuestiones de dirigentes y que los dirigentes son muy pocos es un núcleo muy pequeño en lo que tiene que ver con la sociedad en lo que tiene que ver con Arroyito lo mismo le pasa al justicialismo es decir puede estar es decir ser muy justicialista muy peruanista pero votó alquinarismo votó Unión por Córdoba ahora va a votar Hacemos por Córdoba entonces los frentes se están transformando en un espacio de gobierno donde los principales responsables son las personas somos las personas los que tenemos la posibilidad que la gente nos da de conducir o de estar al frente eso tiene que ser lo importante y la gente tiene que acostumbrarse a votar personas y no quedar atados a los partidos políticos pero también sabemos que así como la nación se dio en la provincia es una prueba piloto creo que más allá que Unión por Córdoba venía hoy Esquiareti ha formado un frente con 15 partidos entonces Arroyito los pueblos más chicos es como que lleva un tiempo más yo creo que esta es la etapa de prueba donde desde los pueblos de las municipalidades se va a ver la madurez que existe o de lo que la gente habla por ahí que quiero votar candidato que no me importa el partido pero que después plasmado cuando llega la campaña se empieza a decir pero este se fue del partido no hay que tenerle miedo a eso lo que sí hay que tenerle miedo a que no gobierne gente que no esté preparada que no esté o que sea un armado es decir hoy yo creo que y esto no es una crítica sí creo que el gobierno nacional llegó con una estructura muy fuerte en lo que tiene que ver con el marketing y no había estructura abajo para gobernar nosotros no nos va a pasar eso tenemos una estructura o un equipo de gente que está preparado para gobernar y es lo que yo le digo tenemos que tener las acciones concretas desde el primer día hasta el último día de gestión tenemos que tener los objetivos bien en claro porque no es llegar a improvisar es decir y lo digo también por experiencia porque uno en el 2003 ganó y por ahí cometió errores en el primer tiempo en las primeras acciones donde costó acomodarse es decir esto y a veces si lo llevamos al fútbol que a vos te gusta el fútbol en un partido de fútbol cuando te cuesta acomodarte te hicieron un gol o te hicieron un gol y en esto está la gente acá no es un partido de fútbol no es un resultado acá hay gente de por medio que le vamos a generar una expectativa que tiene una expectativa en lo que viene y que no le podemos fallar Gustavo las divisiones te preocupan te asistan bien tan mal está bien o hay alguna alternativa más mira los partidos que no tienen candidatos tienen un gran problema uno a veces se hace problema porque hay muchos candidatos es decir yo tengo la suerte de decir porque muchas veces plantean dicen y a veces los que se van no dejan o los que estuvieron no dejan sucesores el actual intendente fue secretario de mi gobierno después presidente del tribunal de cuentas Gloria que es otra de las precandidatas Prisola dentro del radicalismo fue también la secretaria de Hacienda que reemplazó a Mauricio y fue empleada hasta que se jubiló de la municipalidad y con un cargo importante en el periodo de gestión nuestra Lidia Martínez también fue arrancó con nosotros en el 2003 en el 2002 cuando ella había venido a Rollito y trabajó junto con Pablo su esposo estuvieron en mi gobierno después continuaron con Mauricio hasta que decidió hacerse su propio camino yo creo que yo para mí me siento como se podría decir reconocido porque existan otros pero también todo tiene un límite yo creo que cada uno tiene que saber hasta donde le da y eso es lo que el partido tiene que manejar o el partido tiene que accionar para que el hilo no se corte si la soga no se corte uno puede tirar porque en definitiva es parte de la política es parte de esto de cada uno exponer los espacios o las ideas o las propuestas pero después se tiene que llegar a un consenso pensando en que cada uno tiene que aportar lo mejor de sí para construir un gobierno que deba ser en beneficio que debe ser en beneficio de la gente por eso digo no es que yo diga voy a ser el candidato de este frente yo creo que estamos por encima de los otros precandidatos pero en esto estamos dispuestos a dialogar a abrir el diálogo bueno y Cacho Maldini que también ha sido funcionario de Bertón en mucho tiempo él renunció cuando el peronismo en poco tiempo que René Sueldo gana el municipio él se fue a su parte privada y que yo creo que como lo dice él nunca dejó de tener ese gustito a la política estar comprometido estar involucrado más allá que estuvo en su parte privada pero bueno que también es un candidato que ha estado en la fila del radicalismo de siempre de la gestión de Bertón por eso yo creo que acá es bueno que exista precandidato pero también va a ser bueno que cada uno tengamos los pies sobre la tierra o que todos los que estamos en esta tengamos los pies sobre la tierra y que pensemos en Arroyito por eso nosotros lo estamos haciendo en un espacio amplio donde esté por encima de los candidatos al radicalismo y por encima de los dirigentes y por encima de la gente que va al comité sino pensando en cada rincón de la ciudad por eso estoy convencido que no solo conocemos a la gente sino conocemos la problemática de cada rincón de la ciudad y lo estamos caminando y lo estamos escuchando y eso es lo que queremos plasmar en una plataforma que sea para este arroyito que se viene y este arroyito que no se va a detener porque el crecimiento se va dando solo más allá del gobierno o sea estamos en la línea o en la recta que va a la interna uno por ahí pregunta en cuanto al tema de la política uno hace una pregunta que por ahí puede ser para algunos obvia ¿existe el espionaje llamado telefónico a posibles integrantes de listas? digo puedo hablar de qué te ha pasado a vos o cómo puede pasar a cualquiera ¿no? sí sin duda sin duda a veces queriendo a veces sin querer uno es decir lo que están por ahí es el que más ventaja tiene es decir el gobierno el ejecutivo es el que más ventaja tiene más medios más que ventaja es decir de movilizar porque tiene relación con los medios de prensa es decir esto es una realidad es decir por ahí es permanente por la casetilla por el movimiento porque tiene un área de prensa armada para eso sin duda que existe eso de todos modos yo a la gente a los mismos empleados municipales le digo no hay que tener miedo a este gobierno los que están en el gobierno los que estuvimos cumplimos un mandato y nos vamos hoy por ahí parece que el intendente porque paga el sueldo es el dueño de la vida del otro y cada uno es dueño de sus acciones y esto es lo que nosotros planteamos cuando decimos no quiero un liderazgo de uno solo sino un equipo donde todos tengan la posibilidad de pensar y todos se sientan parte y cada uno sea dueño de su pensamiento y su idea así no sea igual que el otro entonces lo mismo para los empleados municipales yo creo que hoy mucha gente se vive de que existe la presión existe el espionaje de con quien hablaste de esas cosas pero la gente no tiene que tener miedo primero la gente no tiene que tener miedo y segundo los dirigentes tenemos que saber que la gente es más inteligente que nosotros que nos pueden decir que sí que nos pueden ir a una reunión pero después en el cuarto oscuro van a votar lo que creen que es más importante para ellos para su familia y para la ciudad porque en esto si mejoramos la ciudad va a mejorar la condición de vida de cada uno de los habitantes se han hecho muchas encuestas aquí en la ciudad y yo diría casi todas la mayoría en un porcentaje muy alto han dado siempre a Gustavo Benetti al tope esto deja algún mensaje cómo se analiza más allá que pueden ser encuestas de internet es como vuelvo al fútbol no hay que confiar si el partido se gana las urnas son las urnas son los 90 minutos de fútbol entonces yo creo que hoy uno lo puede percibir en la gente creo que también el ejecutivo los otros candidatos tienen encuestas donde también manejan la misma encuesta si más allá que por ahí el ejecutivo maneja encuestas propias porque tiene la posibilidad de generarla de contratar que esto es una realidad no solamente el ejecutivo de Rojo sino el ejecutivo provincial es decir desde la provincia yo he tenido comunicaciones con gente de la provincia donde dice son mejor posicionados va a ser el intendente pero en esto el día de la elección es el día que es lo que vale es decir entonces yo digo es el partido final y nosotros tenemos un partido que nos estamos preparando que hay que prepararse para jugarlo y para ganarlo a medida que va pasando el tema de la entrevista veo que pensás más en el día de la elección a intendente que la interna pero no es porque estés subestimando a la interna sino que sos una persona que por ahí creo que va a votar hasta lo último para que haya una especie de unión ¿no? sí yo creo que si todos tenemos pensamos que no se tiene que cortar la soga y que o el límite es que no se corte la soga es decir podemos tirar para cada uno sacar su parte o para el que quiera seguir seguir y el que quiera entrar es decir tenemos que tener los pies sobre la tierra pero además de eso yo pienso en la interna y esto para ahí uno no lo ha dicho mucho no lo dice y muchos dicen no hay que decirlo porque es decir nosotros trabajamos sobre un proyecto un espacio donde Rollito este tenga crecimiento tenga desarrollo se genere trabajo como dije recién crear el área de educación donde los fondos que vienen de educación lo administra el mismo sistema educativo entonces pensamos en construir un espacio donde la interna no los va a poder detener es decir lo que pasó a lo mejor o las internas anteriores marcan son un antes y no van a pasar nunca más entonces por eso trabajamos en un espacio amplio donde creemos que la gente que es lo que quiere la gente que el espacio este es lo que la gente quiere y estamos comprometiendo a personas y comprometidos con muchas personas que están formando parte de este armado y que estamos trabajando por grupos de sectores donde llegamos a todos los sectores pero que la interna no tiene que ser una condición de vida o muerte tiene que ser un paso que se tiene que dar si se da la interna se dará pero lo que tenemos que estar preparados es para es para ganar la elección y para gobernar decir más que ganar la elección va dejando mensaje a usted querido Gustavo porque yo le tendría que hacer una contrapregunta es decir si no vamos por las internas vamos por otro lado eso es inteligente y bueno es uno de los pedidos de la gente es uno de los pedidos de la gente nosotros estamos conformando un frente que lo vamos a llevar al radicalismo como el radicalismo ha sido con cambiemos como te dije recién al inicio de la nota es decir el radicalismo se ha adaptado a los frentes entonces nosotros vamos a plantear estamos planteando un espacio que creemos que el radicalismo debe acompañar sumar los distintos precandidatos en cada uno en su lugar algunos en el de lista otros en el ejecutivo otros acompañando pero nosotros estamos trabajando para para gobernar lo estamos preparando para gobernar y después como que decir la elección general para gobernar hay que ganar y la interna debería ser un trámite de negociación más que de negociación de diálogo donde tengamos la posibilidad así como vamos a estar representados con referentes sociales políticos de toda la ciudad pensamos que también el radicalismo debe tener referentes de los otros sectores dentro de nuestro gobierno Gustavo si tuviéramos que hablar Gustavo Benetti Intendente por ahí no está bueno decir que lo más inmediato que haría porque si no parece que aparecen otros con la salvación después también y si es que hoy si digo supongamos yo puedo decir que vamos a bajar los impuestos el 20% va a venir otro te voy a decir lo bajo el 40% entonces yo creo que esa es la etapa de cuando presentemos la lista y cuando cada uno de los referentes de cada área o representantes de la lista y los del equipo van a plasmar la propuesta que no sea solamente el compromiso de Gustavo Benetti que como se hacía generalmente que sube uno y hace el discurso y parece que tiene toda la plataforma y en definitiva el que sabe de ambiente sabe es el que conoce ambiente más que el intendente el que conoce el intendente tiene que confiar y también tiene que ponerle el plan de trabajo y toda la parte operativa la decisión política de convocarlo pero que también tiene que haber resultado entonces lo mismo que el que va a obras públicas que el área entonces nosotros cuando planteemos la plataforma la vamos a estar presentando seguramente cuando arranquemos con la lista o cuando decidamos arrancar la campaña esto uno puede pensar de que la elección va a ser en octubre como por ahí se ha manejado que es la fecha límite el 12 de noviembre es la fecha límite porque Rodrito debe convocar hasta 30 días antes de la entrega del mandato 12 de diciembre 12 de noviembre son los 30 días que es lo máximo se pueden adelantar yo creo que a partir de mayo se abre este otro abanico donde cada uno como hay candidatos que ya hoy han anunciado la fórmula nosotros no porque es que Arendt el último día en las últimas 4 horas se supo quien era el vicegobernador entonces nosotros no tenemos ningún apuro de plantear la lista pero posiblemente los equipos técnicos a lo mejor se presentan antes de la convocatoria de elecciones pero vamos a ir viendo el tiempo no queremos apresurarse porque también sabemos que la necesidad la realidad de hoy económica a la gente no le interesa mucho es una pelea de dirigentes y de por ahí buscar llegar y la pelea de dirigentes o la pelea de los dirigentes debe ser como le resolvemos los problemas a la gente más de como resolvemos nuestros problemas entonces yo creo que eso es lo que tenemos el mensaje que tiene que llegar a la gente de trabajar de tratar de pulir de tener el mejor el diagnóstico más acertado posible de las necesidades de la gente y plasmarlo en una propuesta y acompañado de gente que la que me acompaña conmigo no tengo ni duda de que es gente representativa importante y que todos los sectores se encuentran trabajando en lo mismo ¿te sorprendió la movida de Chiaretti digamos porque lo de Calvo hay bueno los ha sorprendido otros no? sí yo creo que Chiaretti la división del cambiemo el quiebre del cambiemo en dos le dio una tranquilidad uno por ahí que cuando está en contacto con muchos dirigentes o que habla con funcionarios sabía que Chiaretti tenía un plan si el radicalismo iba solo y tenía un plan para un vice si el radicalismo iba como va es decir dividido o el radicalismo es decir o que la principal oposición esté dividido en dos es decir entonces yo creo que Aguagarra tomó el plan B y bueno y es alguien de su riñón alguien de un funcionario que si me decís lo comparto o no lo comparto yo creo que y esto también una vez por la experiencia la lista no se debe debe existir recambio no se debe en alguna lista con los que están adentro del gabinete porque como la gente tiene que pensar que va a seguir lo mismo de la misma estructura va a seguir pero bueno si la gente confía que se vienen haciendo las cosas bien tampoco está mal que apuesten a continuar es una oportunidad en esto son cuatro años es un crédito que te dan por cuatro años nuevamente y que se lo van a dar esquiareti o al que gane el día de la elección bueno Gustavo siempre digo que es grato y la verdad que agradecido siempre por esta posibilidad y como ya dijimos otra vez no va a ser la última pero queríamos hacer a esta porque realmente café de por medio café de por medio también y la verdad que charlan un poco tranquilo distendido y muy agradecido por eso y siempre agradecido por la gentileza y la atención de ustedes no bueno lo mismo digo Fernando es decir es un gusto y es agradable intercambiar ideas porque esto no es una entrevista donde uno va a querer sacar una cosa amigable de café de por medio como decís vos y que también le sirva a la gente porque en esto después que lo escuchan y muchos van a decir te falta decir esto o por qué dijiste esto lo mismo pero también forma parte de esto de que la gente se inmiscuya y participe y pregunte esto también termina siendo lindo porque uno a veces dice una cosa y cree que dice la verdad y a veces se equivocó o está la verdad media o está acertado a media y la otra mitad lo tiene un vecino que los escuchó y que dijo mira vos dijiste tal cosa sobre educación yo pienso que esto debería hacer falta y suma es decir la propuesta se arma escuchando a la gente y también que la gente nos pueda escuchar a través de los medios y sacar sus conclusiones algunos a favor otros en contra es decir pero es la función nuestra es decir de caminar de recorrer de hablar y del hogar pensando en pulir una propuesta como dije yo les digo siempre un diagnóstico esto es un por ahí le digo es un término médico pero tener el diagnóstico de lo que la gente quiere de lo que la gente necesita y a partir de ahí ver la estructura municipal es algo que yo siempre lo repito Rodito ningún pueblo como nuestro se puede dar el gusto de lo que tiene Rodito de un presupuesto importante pero también la exigencia tiene que ser a la altura de las circunstancias de lo que la ciudad genera de lo que la ciudad aporta por eso agradecido de poder brindar este espacio seguramente vamos a seguir en contacto vamos a seguir dialogando y vamos a tratar de seguir que la gente nos siga marcando el camino para poder llegar con una propuesta y un equipo de gobierno que le sirva la ciudad nuevamente gracias 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 gracias